Amén. Han sido ayer y hoy han sido más ayer. han sido muy difíciles porque así es mi vida pero también no todo es malo porque ustedes también han sido testigos de que soy muy bendecida gloria a Dios soy muy bendecida y este no nada más paso tiempo complicado no nada más paso tiempos difíciles también paso tiempo de bendición y Dios santo yo se los platico a ustedes siempre cualquiera que sea el tiempo que esté pasando yo se los platico y comparto con ustedes porque pues de eso se trata estos vlogs, mis vlogs de esto se trata, de platicar con ustedes de mi vida de lo que hago de lo que no hago también cuando le doy así de que no no tengo ganas de nada no tengo ánimos de hacer nada no me siento bien y así también se los platico de hecho de hecho este de hecho ayer ay ayer fue prácticamente un día fuera de circulación en su totalidad en su totalidad no sé dónde tirar esto porque pues o sea y pido prender el abanico para que me esté dando aire y no me está el aire está dando para otra parte listo ahora sí me da ahí me vuela la greña ¿verdad? ahí se ve sí les estaba diciendo que pues yo con ustedes completo todo miren miren qué poquita agua hay hasta más al rato empieza a haber presión presión de agua ¿cómo hemos detallado de manera con el agua? bueno yo creo que eso será en todas partes ¿verdad? porque la verdad no está solamente donde sea escucho que está este problema del agua aquí también aquí también allá donde vivía de vez en cuando también se daba este problema también también entonces o bueno vamos a darle que ¿cómo dice el dicho? vamos a darle que es mole de olla algo así ah les estaba diciendo que que pues ayer este ayer totalmente estuve fuera de circulación y hoy casi 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 volví a ser igual nada más que la verdad honestamente este miren saben qué que es siento o sea es así como es como como si hubiera trabajado tanto como si hubiera hecho tantas cosas que me hubieran acabado las energías así como me siento pues cuando cuando les digo que estoy fuera de circulación o sea lo siento lo siento esta es realidad no ficción siento así como cuando yo me siento fuera de circulación es de que siento como totalmente o sea es como si es más de más se los voy a los voy a preparar con algo que posiblemente todos hayamos vivido en algún momento o muchas veces o este como si corriera 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 sin detener es más lo voy a poner a ustedes como si corrieras sin detenerte sin detenerte sin detenerte sin detenerte como si alguien te fuera siguiendo no sé si alguna vez has tenido sueños así pesadillas más bien así como si alguien te fuera siguiendo y este y no quieres que te alcance porque te va a hacer mal y este correr 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 como el de la película correr correr y este y y cuando cuando llegas al punto que ya no puedes dar un paso más en ese momento de la pesadilla que sientes que tienes que dar un paso más para no ser alcanzado por lo que te está siguiendo porque a mí me pasó así a mí me dio a pasar tener ese tipo de pesadilla de ese tipo de persecuciones después lo entendí pero bueno ahorita se trata de 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 practicarles como es que como es que me siento cuando les digo que estoy fuera de circulación que no puedo levantar o sea ni una mano ni una mano no puedo levantar mis brazos este totalmente siento como que está todo mi cuerpo agotadísimo cansadísimo así no puedo no puedo levantar una pluma de ganso de gallina de paloma de perico no puedo levantar me refiero perico de animalito o sea de cuando se nos caen las plumas así no puedo así me siento cuando les digo que estoy fuera de circulación ayer estaba así pero ya desde ya tenía días lo que pasa por lo que yo ya les había platicado en los otros videos ya tenía días que andaba con traía todo ese problema de lo de la firma de comprato de fiador o sea de encontrar fiador este de que no sabía que iba a suceder de que al final este ya parecía que ya parecía que que dijo mi mamá que siempre o sea me refiero a los trámites no a lo de allá y todo entonces me generó un estrés bien canijo bien canijo por más que diga o sea nunca va a faltar quien va a decir porque me lo dice hasta en persona me lo llega me lo llegan a decir no me importa que tienen las veces que me lo digan voy a responder lo que tenga que responder no completo pero si lo que tenga que responder de responder ¿no? soy un ser humano y por supuesto que yo también no porque no porque este porque busque de Dios no voy a sentir no voy a tener como dice ese tiempo de de angustia o ese tiempo tengo tiempo tengo angustia a veces claro como esto que acaba de pasar eso que les dije del contrato entonces me entra la angustia por supuesto si soy un ser humano y no dejo de ser un ser humano igual que ustedes nada más que al final al final del del camino al final del camino en cada situación o sea hay algo que yo no tengo que olvidar y no lo tengo que olvidar solamente que soy de esas personas que que si me das una chance te voy a expresar lo que siento entonces este pues todo eso me estresó feo todo eso me estresó todo eso me generó un estrés bien canijo bien carajo bien feo porque que que yo sentía que andaba como como cuando te aguantas el aire como cuando tienes que dejar de respirar y a ver quien aguanta más sin respirar a ver quien aguanta más y estás y estás así y al final pues no puedes más no puedes más y tienes que respirar porque tu cuerpo lo necesita así así emocionalmente así así estaba yo por días por días por no sé que les digo cuando cuando pasó eso pues cuando llegó eso de lo de que tenía que que eso fue ah pues en este mes en este mes de agosto porque todavía estamos creo que ya estamos día último pero estamos cuando como a mediados más o menos de agosto me habla la señora para decirme que pues hay que firmar otra vez contrato y que pues si mi abal va a seguir siendo este el que fue mi fiador el señor supo o si no voy a tener que necesitar otro y con entonces ahí empezó para mí para mí empezó un caldario entonces todas esas cosas el ir y venir el buscar el pensar el no hallar que hacer el mirar cada puerta que piensas se te va cerrando antes de que abras la boca este sentirte sola porque sientes que mientras que todos los demás a tu alrededor ríen por cualquier tontería a todo le encuentran gracia cuando tu vida cuando tu vida cuando tu estás pasando por algo bien complicado o sea y que lo dices porque en mi caso cuando lo excedas y aún así lo saben los demás y todavía te dicen y por qué no te ríen deja de pensar en eso hombre tienes que vivir la vida o sea sí, sí, cierto tengo que vivir la vida pero y qué hago con el problema que tengo encima yo sé que tengo dos opciones una buscar solución otra confiar en el Señor yo prefiero la de confiar en el Señor pero también detrás de eso de confiar en el Señor también yo tengo que hacer este como tengo que abrir el pico pues me refiero a que no voy a estar de que ay nomás a que me esté echando la comida en el pico y listo no sin ningún esfuerzo no yo también tengo que poner de mi parte no porque Dios lo necesite porque mi Dios no necesita mi esfuerzo no necesita pero sí necesita mi Señor que yo también le eche ganas así como o sea Él me ayuda es como nosotros los papás con nuestros hijos como nosotros los papás con nuestros hijos córtate bien haz las cosas bien como debes de ser confía en mí y verás 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 puedo hacer por ti grandes cosas no dejes de creer pero también también no sé nos corresponde algo o no sé qué piensen ustedes yo pienso así de que no es que el Señor necesite nuestra ayuda pero tenemos que aprender tenemos que aprender a no ser inservibles y quedan no nos tenemos que quedar esperando nada más abrir el pico para que bueno pues para que Dios no yo no voy a guisar hay que Dios me dé hay que Dios cocine allá en el reino de los cielos y me dé y me dé de comer ay yo no voy a guisar para que si tengo un Dios que vaya que vaya al mercado que vaya Dios al mercado no tengo que ir yo al mercado él me va a proveer él me provee porque yo tengo mi confianza ni mi fe pues en que mi Señor de cualquier manera pero me tengo que esforzar en algo entonces pues todos esos días fueron días bien difíciles bien difíciles bien difíciles ustedes vieron ustedes les mostré porque les he mostrado cada situación les he mostrado les he platicado les he platicado o sea cómo ha sido todo el proceso pero también este ha sido difícil ha sido bueno difícil y bueno también porque hijo de la mañana sigo viendo la mano de mi Dios solamente que mi cuerpo pues como ser humano que soy y que no soy un robot porque no soy un robot como ser humano que soy siento el cansancio siento el agotamiento el estrés o sea el estrés y pero pero en mi espíritu en mi espíritu yo descanso en mi señor solamente que vivo en un cuerpo de carne y hueso vivo en un cuerpo de carne y hueso así que pues mi cuerpo va a sentir mi cuerpo va a va a experimentar eh las sensaciones por donde yo lo lo lleve ¿no? lo lo haga pasar entonces pues sí el día de ayer yo ya venía ya venía todos los días cada día que estaba pasando yo ya yo ya sentía que ya 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 o sea ya no voy a poder dar un paso más me va a alcanzar me va a alcanzar que me está tocando los talones ay casi siento que me toca la greña y así ¿no? pues ya finalmente el día de ayer se vi ya no pude más ya no pude más y pues ahí me la pasé pues prácticamente me la pasé en cama todo el día casi me si me si me tuve a fuerzas que ni modo pues no quien me ha de comerlo ay estas lentejitas siento yo como que ya ya no las quiero volver ay me sentí que me pico y saben una cosa les digo algo o sea cada que yo me estreso cada que yo me siento así bien mal se me revientan venas se me revientan venas de mis piernas o sea las noto las he notado y quiero decírselos doctor o sea quiero preguntar ¿por qué? quiero preguntar ¿qué pasa? ¿por qué se me por qué se me revientan venas para que yo estoy en una situación de estrés muy canija muy canija voy a voy a tirar el caldito de las lentejas bueno las lentejas lo que quedaba quedaban bien poquitas y sencillos ya ya son misas servidas ya no ya estuvo ya estuvieron guardadas en el refrigerador unos días también y ya no ya empiezan a perder como ese saborcito rico rico y mejor ya ni modo eran bien poquitas pero como era como un platito chiquito pero ya no tenía casi este ya el olor ya era ya no tenía ya no tenía el olor de mentiras entonces les digo que que pues así ¿no? así y el día de hoy yo sentí o sea ay no miren que en la mañana cuando abrí mis ojos yo sentía que no podía casi no podía así como mantenerme despierta y por un por no por un momento por un buen rato así estaba no puede ser no puede ser otra vez igual otra vez lo mismo que o sea pensé que iba a ser un día casi como ayer así y por más me levanté pues normal ¿no? lo que todos hacemos es levantarme digo yo pienso yo vine a hacer fui al baño a hacer pipí me hice mi cafecito ah no me llevaron un cafecito me llevaron un cafecito entonces este me tomé un cafecito y estaba yo en una lucha de ay no no me quiero pero que otra vez no quiero pasar otro día aquí otro día aquí tirada tirada en la cama sin fuerzas porque uy Dios mío que aburrido que aburrido y tristeza me da cuando me siento así entonces estaba así yo con el intenté había anoche anoche había quedado aquí unas casas de donde tomamos casas y este y dije yo ahorita me voy a poner a lavar las las casas y a limpiárselo porque pues para agarrar ánimo para agarrar y también me voy a meter a bañar de hecho pensé primero en bañarme primero me voy a bañar para agarrar ánimo que mi cuerpo que mis nervios se desfabilen y empiece a agarrar ánimo y así a eso te y que no hombre me fui porque yo yo me veo o sea prendo el agua caliente pero nomás la prendo para quitarle lo helado 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 porque el agua helada 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 cuando toca me toca el cuerpo yo siento que me quema yo siento que me quema yo siento así como que como que fuera fuego pero pero sabiendo que es frío que es agua fría fría entonces como cuando agarras un hielo o hielo y te está quemando que le haces así porque es así entonces pero tengo que mediarla tengo que regularla el agua en las llaves para pues bañarme a gusto entonces yo pensé y dije bueno metí las toallas metí las toallas al baño las toallas porque es la del cuerpo la de la cabeza y la con la que ya salgo del baño metí las toallas y todo pero miren como casi así de que ay que casi no podía una pierna casi no podía a ver ay agarré que casi no podía que sentía yo ay dios mío no bueno ahí voy para allá entonces este yo sentía así para entender la luz porque yo es lo que se ve como muy oscura a ver está muy oscuro a ver ok entonces a ver ahorita me voy a hacer ay 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 entonces no no podía yo sentía de hecho eso está el teléfono ay permítanme yo sentía que ay lo siento lo siento yo sentía que mis piernas no me podían yo sentía como que no podía o sea daba un paso para caminar y sentía no puedo y quería llorar me sentía como no sé con sentimiento porque decía porque otra vez no puede ser y así lo quería superar y y pues bueno dije bueno entonces después de que puse las toallas en el baño dije bueno mejor voy a tratar porque yo yo sentía que no iba a poder enjabonarme porque me ha pasado muchas veces así estándome bañando que siento que no puedo que 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 no puedo sostener mis enjabonándome no siento que no puedo el jabón se me ha caído infinidad de veces porque siento que me o sea siento que me pesa en la mano y que no lo puedo sostener no de esas veces que se te resbala porque no siento que no siento que se me que siento así como ay no puedo ni sostener estar sosteniendo el jabón entonces yo no quería que me sucediera eso y y dije yo bueno bueno mejor voy a ver si puedo lavar los trastes las tazas que quedaron ahí y luego me baño porque igual dije yo no no quería desayunar no no se me antojaba nada desayunar había tomado café entonces quise lavar las tazas y vine a la cocina me puse enfrente del lavatrastes y y y pues voy a ver si se me seca el cabello entonces no no pude no pude la verdad no pude no pude ay no pude no no pude ni siquiera estar parada frente al lavatrastes no pude estar parada frente al lavatrastes yo sentí así como que no puedo más no puedo ni siquiera estar parada aquí entonces yo lo que hice fue irme al cuarto me fui al cuarto y y me volví a acostar me volví a acostar y si yo sé me saben que sentía me sentía culpable de estarme durmiendo me sentía así como yo sentía que me estaba quedando bien dormida pero me sentía como no 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 te duermas no 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 puedes dormirte ya amaneció ya es así y yo me desperté como si te estuviera como así que te estás durmiendo profundamente y alguien te está moviendo ay no 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 despiértate despiértate no no te puedes dormir no te puedes y si y tu sueño es más pesado así me sentía pero nadie me estaba despertando yo sola yo sola yo sola que me estaba exigiendo así como levántate y ponte a hacer algo no estés aquí acostada ayer ya te la pasaste acostada entonces fue una lucha me pasé así se me fueron así como unas dos horas se me fueron así de esa forma se me fueron como unas dos horas estaba acostada como de las nueve bueno pasado de las nueve hasta o de las once no sé antes de las doce o sea once cuarenta y tantos porque me fijé en la hora y me levanté dije y ahora sí me voy a meter a bañar no puedo más con esto así me voy a meter a bañar para que mi cuerpo reaccione no pude no pude me metí al baño así me quedé parada y no puedo no puedo no puedo y ya me estaba empezando a dar hambre ya sentía el hilito del hambre porque ya iban a ser las doce del mediodía entonces dije no no voy a hacerme algo de desayuno pero tampoco pude no pude o sea hasta sentí un coraje de que me haya dado de que me estuviera dando hambre sentí tanto coraje porque dije yo uy me acordé que me dé hambre y no puedo ahorita no tengo no tenía fuerzas nada 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 entonces lo que hice que creen que fue me volví a ir al cuarto a acostar bueno no perdón perdón hice todo un esfuerzo pero un esfuerzo carajo y me puse a tender la cama tendí la cama tendí la cama le di una limpiada pero aún así fue un esfuerzo fue un sacrificio y un esfuerzo canijo porque lo que yo quería era ánimo me quería dar ánimo pues yo sola ánimo arriba 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 no 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 puedes no puedes acostarte no puedes estar así no 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 arriba 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 ay no en cuanto terminé bueno tendí la cama limpié los muebles y dije yo ahora sí este me voy a ir a bañar y ahorita que me baño me voy a venir a acostar pero ya sentía más hambre y cuando miré la cama tendida que creen que hice me acosté porque me estaba diciendo la cama y me acosté me acosté porque no aguantaba el cansancio el agotamiento no lo aguantaba entonces pues ya para ese para ese momento obviamente ya eran las 12 y pasadito pues en otra vez volví a estar luchando contra mi propio o sea en mi mente contra mi propio cuerpo y todo así de que me iba quedando dormida y me decían no no te duermas no te duermas y así no y así estuve y así estuve hasta que yo creo que sí me dormí un buen rato porque me desperté como asustada y me quedé dormida y miré la hora y ya eran las 2 de la tarde entonces entre la lucha y lucha que tenía lucha lucha porque no en la lucha pasé mucho rato entonces yo pienso a lo mejor posiblemente me dormí con una hora porque les digo que estaba luchando de no dormir entonces pues ya las 2 de la tarde y dije no puede ser y yo todavía sin bañarme y sin comer nada pues me levanté toda o sea así de que no así como agarrar una pierna y dar un paso y luego agarrar la otra y dar otro paso y así y mis brazos cansancio canijo pues ya me tuve que ponerme a cocinar para desayunar a las 2 de la tarde pasado de las 2 de la tarde y este ya no pues ya desayuné con hambre en el estómago pero hasta masticar hasta morder me daba fatiga fatiga y y en cuanto comí pues como creen que me sentí peor peor porque ay no sentí así y me volví a ir a la cama me hice un café ah no 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 me fui a la cama me acosté me tomé una limonada sin azúcar me gusta la limonada sin azúcar y y me acosté y dije me voy a voy a tener que dormirme pensé no voy a tener que dormirme para poderme despertar ahora sí con fuerza y ánimo de meterme a bañar necesito meterme a bañar me acosté me puse a ver la televisión ahí acostada pero yo sentía que se me cerraban los ojos y la vida y la vida lucha lucha contra así y nadie me apura nadie me apura soy yo misma la que me exijo y me exijo y no rindo nada entonces estaba yo así mirando 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 y de repente se me perdía el audio de la televisión y de repente otra vez ay y así estuve así estuve así estuve hasta como las seis más o menos de la tarde sí porque ahí dije ay no puede ser ya van a ser las siete de lo que pensé yo ya van a ser las siete no puede ser posible se me fue el día así luchando y los trastas pues se me amontonaron más entonces dije no puede ser posible esto no puede ser posible entonces ya entré al baño molesta porque me dieron ganas de entrar al baño y así y este entonces ya dije bueno voy a ver porque no pude en serio se los prometo no pude o sea estaba yo ahorita voy pero es que yo sentía que no iba a poder con mis brazos mis piernas estar yo me miraba a mí misma así me miraba recargándome o sentándome en el piso del baño y sin poderme enjabonar así me miraba por cómo me sentía de cansada de fatiga entonces lo que hice fue que me vine a preparar un café ya me fui a sentar allá a la cama mirando así la televisión ah también hubo un momento claro que me puse a orar y aún orando también aún orando también estaba yo así de que yo estaba sentada en la cama porque primero empecé parada y luego este no aguanté de parada y me senté y aún sentada me estaba así como así con así con mi mano esta mi brazo sosteniéndome en la cama porque yo sentía como que se me iba a caer así entonces estaba orando y sentía así como decía yo Señor ay Señor y no se me venía nada en la mente entonces dije yo bueno mi Dios conoce mi corazón es lo que pensé porque no se me venía como y lo único que hice fue eso que me puse yo te adoro mi Dios te adoro Señor te adoro así pero así como te adoro Señor alabado sea tu nombre aleluya 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 y así estaba así estaba y abrí los abrí los ojos porque decía yo me voy a quedar dormida así que de repente abrí los ojos no hombre fue una lucha bien fea fea no pude orar casi nada y yo soy de oración larga y así que fue pura adoración fue pura adoración así entonces cuando terminé de orar y estando sentada en la cama que hice pum me volví a acostar me volví a acostar y estaba amontonada pero estaba amontonada así pero de repente sentí mucho calor y el abanico no me estaba dando directamente entonces como sentí mucho calor miré el abanico y se me hacía lejos y lo tengo pegado ahí en el escritorio en la cama y se me hacía lejos pues ya y como volteé el abanico hacia mí y me empezó a dar un frío me empezó a dar un frío entonces que me voy fijando así de que no no o sea me dormí todavía y a la vez no estaba luchando mucho pues ya mire que ya pues ya pasaba de las 7 ya eran no pues ya eran como las 7 más o menos pasadito apenas apenas no puedo dije no puedo más con esto arriba arriba entonces me metí a bañar así 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 me metí a bañar dejé que dejé que el agua me estuviera cayendo primero así nada más dejé que el agua me estuviera cayendo luego en la cara en la cara hasta sentía como desesperación y así estaba despacito no me exigí bañarme rápido sin prisa me bañé despacito no me quise esforzar mucho dije no no me voy a preocupar por esforzarme mucho como siempre yo soy muy exigente conmigo misma demasiado 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 me exijo hacer las cosas como para mí deben de ser para mí entonces este ya pues ya me bañé me bañé me estaba echando ya crema y sentía como que ya me sentía mejor eso fue hace rato luego me salía a regar las plantas y fue ahí fue ahí hace rato apenas todavía no se me termina de secar bien el cabello y me salía a regar las plantas y me fui sintiendo este ya mejor me siento mejor pues hasta miren lavé los trastes junto con ustedes de hecho por eso quise hacer el video porque dije yo este me voy a para para tener que para mantenerme con los ojos bien abiertos y prefiero ponerme a platicar y por eso es que este pues miren ya estoy mejor pero fue una lucha tremenda fue si me siento agotada si me siento como que lo único que deseo es estar en la cama no me siento no me siento deprimida por nada no no tengo pensamientos de depresión de nada 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 solamente siento agotamiento mucho agotamiento y yo lo atribuyo a que han sido días bien tremendos de mucho estrés y pues recargué mi cuerpo de todo eso y este y ahora pues lo que mi cuerpo me está exigiendo es un tiempo un tiempecito tranquila 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 y este y todo va a estar bien no entonces no es falta de fe yo no tengo falta de fe yo creo y confío en mi señor pero estoy en un cuerpo de carne y hueso en un cuerpo que se canse en un cuerpo que sufre por o sea sufre si lo si lo someto a mucho estrés a recarga mental o sea a muchas cosas así como siento hambre igual que todos ustedes tengo necesidades igual que todos ustedes entonces pues nada más aparte pues si hay problemillas por ahí como se le dice de salud pues imagínense imagínense entonces pues bueno yo nada más quería platicar con ustedes esto y pues gracias por acompañarme muchas gracias por acompañarme gracias por dejarme platicarles un rato lo que lo que me pasó voy a estar bien con el favor de Dios espero espero mañana estar mejor y y sí o sea yo quiero no no castigar a mi cuerpo no castigar a mi cuerpo porque nadie me está exigiendo nada nadie me está persiguiendo nadie nada nada soy yo nada más ¿no? soy yo que me estoy tratando de exigir de de no sé no sé por qué hay razón entonces estaba pensando ese rato cuando de hecho cuando me estaba bañando cuando me estaba echando crema estaba pensando y dije si si me vuelve a suceder esto que espero que no me vuelva a suceder mañana por favor no por favor pero si me llegara a suceder esto mañana y que yo me vuelva a sentir otra vez si llegara que espero que no espero que no porque yo voy a hacer lo posible por por eh ser bien positiva pues lucho mucho para tratar de ser positiva siempre pero pues bueno hay veces que no puedo más entonces yo si me llega a pasar no me voy a exigir no lo voy a exigir porque es mira que feo se siente que feo se siente que una tu cuerpo tu cuerpo está reaccionando de una forma y tú a fuerzas no quieres hacer que reaccione de una forma diferente es como querer obligarlo como si o sea como si me estuviera le estuviera yo misma apuntando a mi propio cuerpo o te levantas o te levantas así así entonces este no 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 posiblemente mi señor quiere que que me tranquilice que me relaje que descanse así que le voy a tener que hacer caso a mi padre bueno muchas gracias por haberme acompañado muchas muchas gracias por haberme acompañado que Dios bendiga y guarde cada una de sus vidas y haga nuestro señor Jesús resplandecer su hermoso y bello rostro sobre cada uno de ustedes ok les mando un abrazo y un beso hasta el próximo video bye ok